¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Sofía vieja! Bueno, estamos en el hipódromo de las flores, estamos con Apolo Espínola, uno de los allegados a Prime Panther, bueno Apolo, buenas tardes, gracias por recibirnos, por mostrarme el caballo, ¿cómo se prepara todo con el taurillo para la próxima Challenge del 26? Buenas tardes Ale, acá nosotros venimos, caballo está muy bien, va a llegar muy bien, a lo que vengo trabajando con él, ya hace un mes instalado a caballo, vamos a ver qué hace, que ponga un poquito su parte a él nomás, caballo va a llegar muy bien. Sí, es realmente una carrera muy linda, muy importante y muy brava, ¿no? para correrlo, porque son 10 caballos, todos muy buenos, así que, ¿cómo viene el caballo, cómo se viene adaptando la pista y todo eso? No, eso sí, el caballo viene muy bien, está adaptándose muy bien, son 10 caballos que hay que correr, hay que ganar, no es fácil, son todos caballos que vienen para ganar, pero nosotros tampoco, nos vamos a desentornar ahí. Tiene mucho mérito el caballo para correr esta competencia, ¿no? Sí, el caballo viene de ganar a la yegua, la yegua que era una yegua muy buena, y él ya había hecho su campaña en Brasil también, y ahora vamos a ver qué hace acá, el 26, ya tenemos mucha fe, así que, hay que esperar. Bueno, me imagino que es una alegría linda para ustedes, para la gente de Brasil, de Cabo y para Fernando Serrano y su gente que participa con el caballo en esta gran carrera, ¿no? Sí, es una alegría muy grande para todos, yo sé que agradecerle al patrón nuestro, Fernando Serrano, Cabo y Rancho, que ellos pusieron a traer el bicho para acá, para correr, agradecerle mucho por confiar en todos nosotros, por el caballo. Sin duda va a ser una gran competencia y bueno, es muy lindo estar presente y bueno, va a ser una jornada muy importante acá lo que es el Tour de Argentina, ¿no? Sí, va a ser una carrera más grande del año, muchos caballos buenos, muchos participantes, mucha gente, esperemos que sea todo normal, que seguimos todo bien. Bueno, te agradezco a Apolo acá por habernos mostrado el caballo que estaba descansando y bueno, tuviste la gentileza de mostrarnos el animal y bueno, te deseamos la mejor suerte para vos, para la gente que está con el caballo, toda la gente de Brasil que vino a acompañarlo y a trabajar con él, así que bueno, que sea una gran carrera y nos estaremos viendo el próximo domingo. No, gracias a vos por teniendo en cuenta también a nosotros. Acá, acá estamos en espera. Bueno. 26. Bueno, que se lleven un buen resultado. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Ya, cero. Gracias, además. Tigo bueno, ya bien. No, gracias a todos. No, gracias a todos. father reden. No, gracias a todos. No, gracias a todos. Altyazabe. Si, pues habían tenido una gracia, soluciones,ously una cierta relación. la ju Door de España y era 4,5 horas tries tener que casi fundamental.